... Da igual lo que usted diga en esta tribuna. Señor Sánchez, su palabra no vale nada. Y mire que lo lamentamos porque es usted el presidente del gobierno. Con esta crisis se rompen muchos dogmas. Y contrariamente a lo que estamos escuchando en algunas tertulias, en algunos debates, creo que es un aviso a navegantes, pero un aviso a muchos navegantes. Anunciamos que Vox va a recurrir la citada ley que ha sido convalidada por el Parlamento Balear porque quiebra absolutamente el principio de igualdad de todos los españoles. Consideramos de una absoluta ilegalidad una rotunda vulneración de derechos fundamentales el haberle prohibido, el haberle denegado a la tercera fuerza política en España y también en Melilla el que pudiese realizar un acto político como estaba programado en la Plaza de España. Porque este gobierno se ha hecho experto en ocultar la verdad. El motivo principal es que nuestra formación no compartirá homenajes a las víctimas con los herederos de ETA. España saldrá adelante porque los españoles siempre han estado por encima de sus peores gobernantes. Nosotros queremos señalizar y que se sienten en el banquillo de los acusados a todos aquellos responsables de vulnerar en este caso el reglamento del Parlamento de Cataluña. Porque lo que estaría haciendo el Consejo de Ministros es indultarse a sí mismo, concediendo el indulto a los golpistas porque es el requisito necesario para permanecer en Monclo. ¡Suscríbete al canal!